En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos y hermanas, vamos a abordar este tema, que para mí realmente es un tema que nos va a ayudar una vez más a identificarnos como seguidores del Señor, seguidores y discípulos también de Jesús. Por eso he titulado este tema, Disípulos del Resucitado, discípulos del Resucitado, que nos convertimos en testigos del Señor. Y ser testigos del Señor es después de haber tenido un encuentro con Él. Fíjate, para yo poder decir que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, para yo reconocerlo a Él como el que entregó su vida, el que se ofreció como cordero inmolado, como dice Isaías, el cordero que fue al matadero. Para yo reconocer a Jesús como mi Dios, porque Jesús es Dios, es Hijo de Dios, y al mismo tiempo también es Dios, yo tengo que haber tenido un encuentro personal con Él. Por eso es importante como la iglesia, de diferentes maneras y diferentes medios, nos lleva al Señor. Y estos encuentros, tal vez en esta época diferente, de una manera virtual, de una manera diferente, voy a decir otra vez, pero la iglesia incansablemente nos está llevando al Señor, porque la iglesia sabe como madre que nosotros, sus hijos, necesitamos un encuentro personal con Jesús en nuestra vida. Y es precisamente lo que acontece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos 13, 13 y siguiente. Estos versículos nos hablan de dos discípulos. Bien conocemos el título, los discípulos de Emaús. Estos discípulos acompañaron a Jesús. Recuerda que el Evangelio dice que habían otros discípulos. Conocemos los apóstoles, que también eran discípulos, y conocemos otros discípulos. De ahí que él también en el Evangelio nombra los 72. Aquello que Jesús envió a predicar, anunciar el Evangelio y también a sanar enfermo y a liberar a los cautivos por demonios. Los discípulos de Emaús fueron esos, fueron de esos que estuvieron con Jesús, vieron a Jesús, acompañaron a Jesús, escucharon a Jesús. Se convirtieron no solo en discípulos del Señor, sino en testigos del poder que Jesús ejercía para curar la enfermedad o para liberar a un endemoniado. Y también, recordemos, para resucitar muertos. Jesús hacía milagro, sigue haciendo milagro, porque él está vivo. Y estos discípulos entonces ya están desconsolados, ya se van de Jerusalén, ha pasado el viernes, ha pasado el sábado, ya ellos se van para su pueblo, para el pueblo de Emaús, y entonces regresando a su antigua vida, porque es lo que acontece y sucede en la vida de nosotros, los discípulos del Señor. Hemos tenido un encuentro con el Señor. Voy a mencionar, por ejemplo, nos hemos pasado tres días en un retiro, llámese, retiro de Emaús, retiro de cursivo de cristiandad, vida en el Espíritu. Nos hemos pasado tres días viviendo experiencias diferentes con el Señor Jesucristo, con la manifestación de su Espíritu Santo en nuestra vida. Nos hemos pasado tres días y de ahí hemos salido ardiendo en fuego, como dice la canción. De ahí hemos salido llenos del poder del Señor. De ahí hemos salido, vamos a decir nosotros los cursillitas, porque también soy cursillista, vamos a salir de colores. En el caso de los carismáticos, salimos entonces llenos del Espíritu Santo. En el caso de los de Emaús, ahora entonces nosotros caminamos con el Señor y nos dejamos acompañar con el. Fíjate que el evangelio que estoy tocando, de Lucas 24, 13 y siguiente, precisamente lo usamos, la hermandad de Emaús. Entonces, estos tres días, vamos a imaginarnos también estos dos hombres que ya van de regreso a su pueblo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Después de haber tenido un encuentro personal con el Señor, un ágape con el Señor, nos hemos dejado enamorar, fascinar por la presencia bendita del Señor, nos hemos reconciliado con el Señor, nos hemos dejado impregnar su espíritu, hemos recibido sus carismas, sus dones, hemos recibido la unción nueva y animadora del Espíritu Santo, hemos confirmado nuestra fe, nos pasa lo mismo que a estos discípulos, nos pasa lo mismo, a nosotros nos pasa peor, porque, bueno, ellos vivieron tres años, vieron a Jesús y todo aquello, a nosotros nos pasa peor, si nos descuidamos. Entonces, ¿qué yo estoy tratando de decir en este momento, en estos minutos ahora? Es que cuando nosotros nos separamos del Señor, cuando dejamos que nuestra fe mengue, disminuya, desaparezca, no sucede lo mismo, volvemos a nuestra vida pasada. Si antes de vivir una experiencia con el Señor, cualquiera que fuese, yo he citado tres movimientos, he dejado de mencionar los demás, pero no significa que estos tienen más valor, o más importancia que aquellos, no. Cualquier experiencia que tú y yo hayamos tenido con el Señor, nos da a nosotros la perseverancia necesaria, para alcanzar entonces la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Pero si descuidamos, porque ya vivimos esa experiencia, y nos volvemos una vez más, los mismos cristianos católicos de antes, los ocupapuestos en la iglesia, apáticos, fríos, tibios. Entonces sí, volvemos a nuestras antiguas costumbres, que tal vez no eran tan malas, pero cuando vivimos la experiencia con el Señor resucitado en nuestra vida, descubrimos que no eran tan buenas. O sea, cuando yo estoy con el Señor, las cosas yo la miro diferente. Cuando yo soy un discípulo verdadero del Señor Jesucristo resucitado, en mi vida, yo continúo haciendo lo que yo entiendo por conveniencia personal, porque ya Jesús es Dios, ya los santos y las santas de Dios están en el cielo eternamente, soy yo como pecador. Y precisamente este día, le decía a una de mis hijas, mira, deberíamos nosotros preocuparnos por alcanzar la salvación, porque tu hermana, mi hija Elizabeth, tiene el cielo ganado, va derecho al cielo, porque mi hija, la primera, no camina, no habla, es una hija predilecta, favorita de Dios, y va derecho al cielo cuando muera. Si muere primero que yo, y si no, bueno, bueno, yo adelante y atrás, no sé cuál es el orden que tiene Dios para nosotros. Y yo le decía a mi segunda hija, tú y yo sí tenemos que preocuparnos, porque si queremos ver a Elizabeth caminar, hablar en salud, porque en el cielo, dice el Apocalipsis, no hay enfermedad. Entonces, como no hay enfermedad, su hermana, mi hija, va a estar saludable delante de la presencia de Dios. Entonces, yo le decía, estoy preocupado, porque mi hija Elizabeth va al cielo, y yo tengo que buscar, tratar de perseverar en los caminos del Señor. Y es lo que pasa, precisamente con estos dos hombres, los discípulos de Mahú, van caminando todo el camino, aquello que ha pasado, han matado al Señor, lo han juzgado, lo han condenado, lo han crucificado, lo han sepultado, pero se le ha olvidado, que el Señor Jesús, ya se lo había dicho. A ti y a mí nos dicen muchas cosas en la iglesia, pero se nos olvida, a estos también se les olvidó, que Jesús le había dicho, que todo eso le iba a pasar, pero que tres días después, él iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos, por eso hermano, es que a la luz del Espíritu Santo, tú y yo necesitamos, una vez más, llegar a los pies del Señor resucitado, y así como María Magdalena, dejar que él diga nuestro nombre, porque Jesús le dice a María Magdalena, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, y María Magdalena, también se convierte, en una discípula del Señor resucitado, de hecho, la Biblia nos dice, que ha sido la primera, que ha comunicado la noticia, de la resurrección del Señor, a los discípulos, en este caso pues, a los apóstoles, al colegio de los apóstoles, que estaban reunidos, estaban a puertas cerradas, estaban, bueno, ahí, esperando al Señor, esperando al Espíritu Santo, porque el Señor así se lo había indicado, y dice este Evangelio, que mientras aquellos discípulos, iban por el camino, discutiendo, todo lo que había acontecido, y ellos estaban muy tristes, cabizbajos, ya con el ánimo en el suelo, se sentían desconsolados, frustrados, se sentían abandonados, bueno, ellos sentían de todo, menos algo bueno, y Jesús entonces dice aquí, en el versículo 17, Jesús se acerca, en el versículo 15, Jesús, en persona se le acerca, entonces en el versículo 17, Jesús hace una pregunta, ¿de qué están hablando ustedes? Fíjate, algo muy importante, que tenemos que aquí, aplaudir de los discípulos de Maús, es cierto que ellos están frustrados, es cierto que ya van a su antigua vida, es cierto que se les olvidó, lo que Jesús dijo, en fin, etcétera, pero, todavía aún así, siguen hablando del Señor, tal vez a ti y a mí, nos llega un momento, de aridez espiritual, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos hacer el rosario, no queremos escuchar música, de la iglesia religiosa, católica, no queremos absolutamente, nada que tenga que ver con Dios, pero dentro de nosotros, algo nos motiva, a seguir en comunicación, en conexión con Dios, nos entra a nosotros, un desánimo, una dejadez, lo mismo que estos muchachos, lo mismo, y en nosotros entonces, sencillamente tenemos que hacer, también, lo mismo que ellos hacían, para que Jesús venga a nuestra vida, Eri, ¿de qué tú estás hablando? Ah, es que tú eres el único, que no sabe lo que me ha pasado, y yo comienzo a contarle mi vida a Jesús, porque estos muchachos, le dicen, pero Jesús, y tú, bueno, maestro, eres tú el único, que no sabe lo que ha pasado, mira, vino uno, que parecía que era el Mesías, parecía que era el Salvador, parecía que iba a liberar, en el pueblo de Israel, pero, lo mataron, ah, entonces Jesús, una vez más, va a ser algo, extraordinario, en la vida, de estos muchachos, que están, de esta manera, ya desconsolados, y por qué, porque vuelvo y digo, una cosa es, que yo sienta, dejaré, que yo, no me dé deseo de nada, que tenga que ver con Dios, y otra es, que internamente, el Espíritu Santo, ya ha puesto en mí, por el bautismo, y la confirmación, no me deja quieto, y como no me deja quieto, yo sigo de una manera u otra, en comunicación con Dios, en contacto con Dios, me ha encantado estos días, reflexionar, meditar, tanto, internamente, como externamente, con la frase de la canción, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, me he quedado como con eso así, dándome vuelta en la cabeza, esas son las cosas pequeñas, que uno, tal vez pasa desapercibida, pero que para Dios, tienen una validez, y una importancia muy grande, y es lo que sucede entonces, Jesús hace como que se va, y entonces, ya llega al final del día, o sea, llega un momento, en que yo estoy frustrado, estoy cansado, estoy desconsolado, estoy triste, estoy apenado, no tiene sentido mi vida, entonces, yo le hablo al Señor, yo comento todo esto al Señor, y se lo digo, como dice el Evangelio de Mateo, yo le digo todo al Señor, aunque Él lo sepa, y llega el último momento de mi vida, cuando yo creo incluso, que Jesús me va a abandonar, que Jesús se va, lee el Evangelio de Lucas 24, 13 y siguiente, para que sepa de qué estoy hablando, si no lo ha escuchado completo, léelo, a partir del versículo 13, y esto es lo que nosotros tenemos que ahora, meditar y reflexionar, al final de todo, este revuelo que tenemos a veces interna, y externamente en nuestra vida, Jesús entonces, hace como que se va, o sea, que encima de todo, nos deja sentir a nosotros, que ni Él está en los momentos más difíciles de nuestra vida, y hace una pregunta, o más bien, Él dice, antes de hacer la pregunta, que poco entienden ustedes, y que lentos son sus corazones, para creer todo lo que anunciaron los profetas, pregunta Jesús, no tenía que ser así, y que el Mesías pareciera, para entrar en su gloria, y le habló desde Moisés, Elías, los profetas, todo lo que tenía a Él, que pasarle, pero, en los momentos de turbación, en los momentos de depresión, en los momentos de desesperación, en momentos difíciles de la vida, que tenemos que afrontar, que tenemos que vivir, que tenemos que enfrentar también, bendito sea el Señor, tenemos que tener paciencia, y tenerle paciencia a Dios, porque tarde que temprano, la obra de Dios, se realiza de una manera perfecta, y completa en nuestra vida, pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, nosotros somos desesperados, y creemos incluso, que por arte de magia, Dios tiene que actuar, y hacer mi voluntad, no la de Él, porque rezamos mal, el Padre nuestro, y Jesús entonces, les interpreta las escrituras, llega el pueblo, y hace como que se va, entonces en lugar de dejarlo ir, y es ahí entonces, ahora el compromiso, en lugar de, aunque me sienta frustrado, abandonado, deprimido, bueno, aunque yo sienta, que hasta Dios se olvidó de mí, cuando yo vea, que hasta Él se va, entonces le digo, no Señor, no te vaya, quédate conmigo, acompáñame en mi soledad, en mi angustia, en mi dolor, en mi enfermedad, en mi problema, ven Señor, no te vaya, quédate conmigo, que la tarde está cayendo, escucha, la melodía de aquella canción, quédate conmigo, que la tarde está cayendo, y el Señor entonces, entra con ellos, aquella casa, y va entonces, a bendecir el pan, como dando a entender entonces, precisamente, lo que es la Santa Eucaristía, y cuando el Señor, está dando la bendición, dando gracia, que va a partir el pan, dice el Evangelio, se le abren los ojos, a los discípulos de Maús, precisamente a nosotros, también se nos abren los ojos, cuando el Señor, transfigurado, delante de nosotros, ahí en la iglesia, en la Santa Misa, está presente, en aquel pedazo de pan, y aquel poco de vino, Jesús, bajo la transustanciación, viene a nosotros, en persona, a través del cuerpo, y la sangre que Él, a través de las manos del ministro, otorga a nosotros, la maravillosa oportunidad, de verle, contemplarle, adorarle, bendecirle, recibirle, y comerle, nosotros, al igual que los discípulos de Maús, miremos al Señor en nuestra vida, que Él se levanta, y como Él se levanta glorioso, y resucitado, viene a resucitar lo muerto en nosotros, viene a darnos vida, porque Él es la vida misma, viene a sanar enfermedades, a liberarnos de los pecados, de la cautividad, de los demonios, que a veces, lamentablemente, nos quieren hacer esclavos de ellos, para llevarnos entonces al infierno, el Señor Jesús, siempre nos va a acompañar, en nuestros caminos, pero, siempre y cuando, le invitemos, le dejemos que nos acompañe, porque el Señor jamás, va a hacer lo que tú, no le permite que haga, Él es un caballero, y va a hacer contigo, y de ti, obras maravillosas, que el Señor te bendiga, y que el resucitado, te dé la paz.